Bienvenido a tu canal de historias, Macromafia. Historias reales, misterio y intriga. Intenta relajarte escuchando las historias más impactantes. Si te gusta este contenido no dudes en suscribirte. Comparte este contenido con más gente. Lee Brahim Murray Lambrani, nacido el 12 de noviembre de 1977 en Greenwich, Londres. Es un criminal de carrera marroquí inglés, traficante de drogas, ladrón de bancos condenado y ex luchador de artes marciales mixtas. Fue sentenciado a 10 años de prisión en junio de 2010 por planear una redada armada de 53 millones de libras en 2006 en Kent, Inglaterra. Su mandato se extendió a 25 años el 30 de noviembre de 2010. El presidente de UFC, Dan Agüite, comentó a Murray que es un hijo de puta aterrador y no me refiero a los peleadores. Del lado de su madre Barbara Murray, la familia de Lee proviene de Bemensee, una parte densamente poblada del sur de Londres ubicada entre Tower Bridge y Old Kent Road, y también un área que ha sido un caldo de cultivo tradicional para delincuentes profesionales, especialmente ladrones armados. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Murray se encontraban entre miles de familias de clase trabajadora reubicadas desde el interior de Londres, devastado por las bombas, hasta fincas municipales en las afueras de la capital. La ubicación particular de la residencia Murray era 6 Godstow Road en Abbey Wood, ubicada entre Sotters Hill, llamada así porque alguna vez fue un área notoria para el robo de carreteras y el río Támesis, en la esquina sureste del Gran Londres. Barbara Murray era peluquera y luego telefonista, y fue de vacaciones a Gran Canaria cuando conoció al padre de Lee, Brahim Lambrani, un cocinero de la ciudad de Sidi Ifni, en el sur de Marruecos. El primer hijo de la pareja, Lee, nacería en el hospital Stinicholas, Plamstead, el 12 de noviembre de 1977, y fue criado inicialmente por su madre mientras Brahim seguía viviendo y trabajando en las Islas Canarias. Finalmente llegó a Inglaterra y se casó con Barbara en 1984, y al año siguiente dio a luz al único hermano de Lee, una hija llamada Arquia. Para entonces, la familia vivía a pocos kilómetros de Abbey Wood en 11 Butmars Closet. Plamstead y Murray asistieron a la escuela primaria Faxfield, donde conocería a su eventual esposa, Saeven Rollins, que era tres años menor que él. Los asociados más cercanos de Murray en este punto eran un grupo de otros hombres de Butmars y las fincas, circundantes que se llamaban a sí mismos, Butmars Boys, descritos como niños felices, que solían jugar como niños normales en la finca. Los niños lucharon para establecer un orden jerárquico entre el grupo y creyeron que tenían el deber de cuidar, Butmars, a veces entablando peleas con niños de fincas vecinas. Un joven flaco. El método preferido de ataque de Murray era correr a la batalla con los brazos alrededor de la cabeza con una expresión maníaca en su rostro, una maniobra que, combinada con sus orejas prominentes, le valió el apodo de Alien. ¿Qué odiaba? Murray tuvo una relación difícil con su padre, que a menudo estaba borracho y descrito como un hombre violento y aterrador, que era volátil y dominante. En gran parte ausente de los primeros siete años de la vida de Lee, Brahim exigió respeto y obediencia a su hijo, y en un momento recibió una advertencia de la policía por maltrato. Finalmente, Lee comenzó a luchar contra su padre, y el antiguo vecino de Lee describió un incidente en el que Brahim, en realidad fue y golpeó a Lee y Lee se rompió, simplemente se dio la vuelta y golpeó a su padre para limpiarlo. Una vez que se dio cuenta de que podía derribar a un hombre grande como ese, creo que eso fue lo que convirtió a Lee en el hombre que es ahora, un matón. La relación entre padre e hijo finalmente se volvió tan tempestuosa que Brahim sintió que quedarse en casa, provocaría que él o Lee mataran al otro, por lo que se mudó. Luego, Barbara Murray se quedó para criar a Lee e Irkia en gran medida por su cuenta, y se mudó de nuevo a Abigutistad al obtener una casa del consejo en Grovebur y Road a la vuelta de la esquina, de sus padres. En este momento, Lee comenzó a asistir a Eaglesfield Boys School, que es donde conocería a su mejor amigo y compañero en el crimen, Paul Allen. Murray, que disfruta de la lectura y los acertijos, no obstante era un estudiante por debajo del nivel, y el poco talento que exhibía era en el fútbol, aunque no logró formar parte del equipo escolar. Los maestros de Murray lo encontraron inmanejable, lo que resultó en su expulsión y eventual inscripción en la escuela politécnica Guli para completar los años, estatutarios de su educación. Para entonces, Murray vivía en la calle, con el robo y el tráfico de drogas como parte de la actividad cotidiana. Él y los Woodmars Boys supuestamente estaban en contacto diario con traficantes de drogas nigerianos que operaban en la estación de trenes de Plumstic, y estalló una guerra territorial que hizo que Murray y sus amigos salieran victoriosos, lo que llevó a su herencia del narcotráfico local. Murray finalmente sería condenado por posesión de cocaína y marihuana, además de ser nombrado en el Old Bailey como un conocido traficante de drogas de Londres que empleó a Paul Allen como su mano derecha, además de una red de traficantes de drogas. Uno de los mejores amigos de Murray de esta época era un rufián local y un futuro artista marcial mixto, llamado Mark de Beast Epstein, quien afirmó que él y Lee vendieron cocaína crack y que Murray ganó mucho dinero con eso. Murray también demostró ser experto en el lado más violento de la venta de drogas, generalmente para controlar el territorio y asegurarse de que los clientes paguen. Murray mismo afirmó que algunas personas probablemente dirían que fui un acosador, pero un acosador para mí es alguien que busca objetivos fáciles y personas que no pueden defenderse. Yo fui por todos los objetivos. Murray era conocido por golpear a la gente casi al azar en la calle, así como por acosar habitualmente a un hombre que dirigía una tienda local en la esquina. Murray pronto fue enviado a la institución Felcem Young Defenders Institution, la primera de varias penas privativas de libertad por delitos relativamente menores, como asalto y robo. También pasó tiempo como menor en Dover y Norwich. Al salir de Felcem, Murray comenzó a asistir al gimnasio, levantando pesas y bebiendo batidos para aumentar de peso para agregar volumen a su larguirucho, marco de 6, 3. Junto a él en el gimnasio estaba Paul Allen, quien para entonces era conocido como The Enforcer, presumiblemente porque ayudó a imponer el control de Murray sobre el tráfico de drogas en su pequeña franja del sureste de Londres. Murray y Allen pronto estaban usando esteroides y gastando el dinero que ganaban vendiendo drogas en automóviles, típicamente de la gran variedad llamativa. La policía detuvo a Murray con regularidad y debido a que sospechaban que era un traficante de drogas, intentó colocar un informante en su grupo, pero no logró obtener pruebas suficientes para procesarlo. Murray despreciaba a la policía, a menudo se burlaba e intimidaba en las calles, a veces incluso seguía a los agentes de policía en su automóvil. Algunos oficiales de la estación de policía de Plumstead tenían miedo de Murray, e incluso hubo un rumor dentro de la estación de que ciertos policías preferían no confrontarlo, y uno decía que, es un hombre muy peligroso. La novia de Murray, Saeven, dio a luz a su primer hijo, una hija llamada Lily Jane, el 24 de diciembre de 1998. Solo unas semanas más tarde, Murray se vio envuelto en una guerra territorial con narcotraficantes rivales que condujo al arresto de Eckstein, más de una docena de otros, muchos finalmente terminando en prisión. Murray, sin embargo, se limpió con Eckstein diciendo que, él fue el único que se escapó de la red. Quiero decir, chico con suerte. Pero siempre ha tenido suerte. Fui a prisión por tres años. Murray se casaría con Saeven el 24 de noviembre de 2000 y se incluirá en su certificado de matrimonio como luchador profesional. Murray se divorciaría de Saeven en 2008 mientras estaba encarcelado en una cárcel marroquí. Carrera de artes marciales mixtas. Poco después de esquivar el arresto, Murray se introdujo en las artes marciales mixtas, y compitió en su primera pelea el 5 de diciembre de 1999 en un evento llamado, Millenium Brawl, que se celebró en el pabellón Hemel Hempstead. Su oponente era Rob Hudson, y Murray lo noqueó en la primera ronda, lo que provocó que el promotor del evento Andy Yardin dijera, fue tan rápido que lo llamaron, rayo, Lee Murray. El exitoso debut de Murray lo llevó a comenzar a entrenar en serio. Trotó por el Abbey Gutistad y asistió a dos gimnasios, London South Feeters en Whitty City para la lucha libre, y Peacock's Gym en Canning Town para el boxeo. Martin Bowers, quien dirigía Peacock's con sus hermanos Tony y Paul, describió a Murray como, un niño muy agradable, que, se comportó bien. Bowers dijo que Murray le recordaba a muchos otros hombres jóvenes que había visto en su gimnasio a lo largo de los años, hombres que provenían de entornos problemáticos pero cuyas vidas se estructuraron por el deporte. Notablemente, al mismo tiempo que Murray estaba entrenando en el gimnasio Peacock's Gym, los hermanos Bowers estaban planeando una serie de robos. El más grande fue una incursión descarada en un almacén de alta seguridad en el aeropuerto de Gatwick. Su plan consistía en disfrazarse de oficiales de seguridad, usar una camioneta Brinks-Mat falsa para ingresar al depósito y luego robar un millón de libras en moneda extranjera. Después de que Scotland Yard se enteró del atraco planeado, los tres hermanos fueron arrestados y encarcelados. Se ha especulado que si bien Murray no tenía conocimiento previo sobre la travesura, los esquemas que luego se revelaron públicamente pueden haberle dado algunas de las ideas que se utilizaron en el robo de depósito de securitas no muy diferente. Murray tuvo cuatro peleas profesionales en 2000. El primero fue un encuentro del 12 de marzo con Mickey Tamlinsen bajo el lema de Anillo de la Verdad. Murray ganó la pelea a través de una presentación de Kimure en la primera ronda, pero fue en febrero de 2004 que expandió algunos de los eventos que rodearon la pelea. Al escribir en un tablero de mensajes en un hilo ahora archivado del sitio web de artes marciales Mistas Sherdo, Murray contó la historia de ver la pelea del príncipe Nesim Ham en un pub la noche antes de su propio combate con Tamlinsen. Cuando un cliente se paró frente a Murray y luego lo acusó de robar su asiento después de que se le pidiera que se moviera, Murray supuestamente golpeó al hombre y a su amigo que intentó ayudarlo, inconsciente, seguido de golpes de rodilla para noquear a un cantinero que se apresuró a romper la pelea. A la mañana siguiente y el día de su pelea con Tamlinsen, Murray no pudo cerrar su mano izquierda. Después de grabar la mano, Murray se basó únicamente en su mano buena, derecha, afirmando que, lo atrapó con algunos buenos derechos, fue sacudido por lo que me derribó y luego lo atrapé en un candado en el suelo y gané la pelea. Después de eso fui al hospital y me taparon la mano, se rompió en dos lugares. Los siguientes dos combates de Murray tuvieron lugar el 17 de junio de 2000 en un torneo disputado en Extreme Challenge 34. Murray derrotó a su primer oponente, Chris Albandia, por el tobillo en la primera ronda. Murray diría más tarde que pensaba que Albandia era un kickbackse porque llevaba pantalones cortos tailandeses, por lo que comenzó la pelea con patadas en las piernas. Cuando Albandia sorprendió a Murray al realizar un derribo con una sola pierna, Murray dijo que se tumbó y lo llevó al lado de la jaula donde lo estaba golpeando y golpeando constantemente. Cayó de nuevo y me derribó, buscando un bloqueo de pierna. Entonces lo agarré de la pierna y fui a intercambiarlo con las perneras. Abrí un seguro de Aquiles y creo que debe haberse roto porque había una grieta muy fuerte. Incluso Pat lo escuchó en mi esquina y cuando Chris se levantó no pudo poner peso. En eso. Así que gané ese. La victoria adelantó a Murray a la segunda ronda del torneo, pero perdería por el brazo contra el especialista en su misión canadiense Joe Dorxen en la primera ronda. Murray dijo que cuando entró en la final, estaba tan feliz y emocionado por ganar el primero que simplemente perdí mi enfoque, un tipo de BJJ que solo perdió ante Matt Hugues y Eugene Jackson. De todos modos, él simplemente tomó directamente hacia el suelo. Ni siquiera lo hice pagar mientras lo intentaba. Me lanzó un ataque de tres subataques con migo en su guardia. Me defendí de dos y luego me sometieron con un candado. Aprendí mucho de eso lucha. La próxima pelea de Murray fue solo unas semanas después, un combate del 9 de julio contra Danny Rashten, un luchador que había ganado una reputación de dureza debido a su competencia en verdaderas competencias sin restricciones en Rusia. Sin embargo, el partido terminó sin competencia después de que Rashten colapsó en la primera ronda debido al agotamiento. En algún momento de 2000, Murray viajó a Bettendorf, Iowa, para entrenar en el famoso campamento de Miltich Fighting Systems dirigido por el ex campeón welter de UFC Pat Miltich. En una entrevista realizada antes de la pelea de Rashten, Murray declaró que mientras estaba en MFS entrenó mucho trabajo de campo. Y mucho kickboxing también. Prefiero estar de pie. Bueno, prefiero atacar realmente. Me gusta mantener la lucha de pie y golpea. Eso sí, a mí también me gusta golpear desde el monte. Me gusta golpear. El 11 de marzo de 2001, Murray luchó por un empate contra Chris Bacon en Millennium Brawl 2, Capital Punishment, siguió con un knockout en la primera ronda de Gary Warren en Millennium Brawl 3, Independence Day el 1 de julio. El 11 de septiembre de 2004, Lee peleó contra el futuro campeón de peso mediano de UFC Anderson, The Spider, Silva en Cajeray 8 por el título vacante de peso mediano. Silva ganó por decisión unánime. Murray acumuló un récord de 8-2-1-1-NC, en promociones más pequeñas antes de recibir un contrato con el Ultimate Fighting Championship, UFC. En su debut en UFC, derrotó a Jorge Rivera por triángulo estrangulador barra diagonal brazo en la primera ronda. Esta fue la única pelea de Murray en el UFC debido a complicaciones con su visa estadounidense como resultado de un enjuiciamiento penal en curso contra él en el Reino Unido por asalto, después de que atacó a un hombre durante un incidente de ira en la carretera. Esto llevó a Murray a firmar con la promoción Cajeray, que también fue de corta duración, debido a lesiones resultantes de un apuñalamiento, lo que impidió que Murray continuara su carrera de MMA. A finales de los 90, Murray luchó contra el famoso barra diagonal luchador Alex Ray. Fue de QD por arrojar una silla a Ray. La pelea estaba oculta y nunca se habló, pero las imágenes aún existen en la web. PELEAS CALLEJERAS Los testigos afirman que Murray estuvo involucrado en una pelea con el entonces campeón de peso semipesado de UFC, Tito Ortiz, afuera de un club nocturno en Londres después de UFC 38 en julio de 2002, en el cual Murray presuntamente luchó contra Ortiz. Murray afirma que noqueó a Ortiz, un reclamo respaldado por Matt Hugues en su libro, Hecho en América, el campeón más dominante en la historia de UFC, página 168, así como a Pat Miltich durante una entrevista con ESPN. Sin embargo, Tito Ortiz niega fue noqueado. Chuck Liddell también ha declarado que no vio a Tito inconsciente. El 28 de septiembre de 2005, Murray fue hospitalizado después de ser apuñalado en una pelea durante la fiesta de cumpleaños de la modelo de glamour británica Lauren Pope. Sufrió un pulmón perforado y una arteria cortada. Según el médico que realizó la cirugía para salvar vidas en Murray, fue resucitado cuatro veces durante la operación que le salvó la vida. Cuando le agradecieron, el médico comentó que Lee debería agradecer a las enfermeras que corrieron las bolsas de sangre del banco de sangre, porque eso fue lo que le salvó la vida. Robo de depósito de securitas. El 25 de junio de 2006, en una operación conjunta con la policía marroquí, Murray fue arrestado en un centro comercial en el distrito de Souisi de la capital, Rabat, por presunta participación en el robo del depósito de securitas. La policía marroquí dijo que tenían que usar técnicas especializadas para arrestar a los sospechosos porque eran especialistas en artes marciales y armas de fuego. La policía de Kent dijo en un comunicado que habían estado rastreando a Murray durante tres meses y buscarían su extradición de Marruecos. No existe un tratado entre el Reino Unido y Marruecos, y se esperaba que el proceso llevara meses. Más tarde, la policía marroquí reveló que Murray también había sido acusado de posesión de drogas duras. Un oficial dijo que esto podría complicar los procedimientos de extradición porque, en teoría, Murray tendría que pasar tiempo en Marruecos primero por cualquier delito cometido allí. El 27 de junio de 2006, la policía de Kent confirmó la noticia del arresto de Murray en Marruecos, y también declaró que más de 30 personas habían sido arrestadas junto con la investigación. En febrero de 2007, el abogado de Murray especuló que Murray podría ser devuelto a Gran Bretaña a cambio del presunto terrorista, Mohamed Karbouzi, buscado por las autoridades marroquíes en relación con los atentados de Casablanca en 2003. En junio de 2009, Murray hizo un intento de escapar de la prisión de Salé en Marruecos. Pequeñas sierras fueron encontradas en un plato de galletas en la celda de Murray por otro prisionero que irrumpió en ella. Los funcionarios de la prisión creen que Murray planeaba cortar las barras de hierro de la ventana de su celda con las sierras. Para facilitar la fuga a través de la pequeña ventana, Murray había perdido una cantidad significativa de peso recientemente al entrenar duro y morirse de hambre. Murray estaba en una celda diferente en ese momento como castigo por ser atrapado con una computadora portátil, con acceso a internet y 5 kilos de drogas. Otros prisioneros en Salé sostuvieron contra Murray que podía usar su dinero para pasar de contrabando. Artículos como estos, así como ropa cara. El compañero de prisión que irrumpió en su celda lo estaba haciendo para robar algunas de las pertenencias de Murray. Fue declarado culpable del delito de 53 millones de libras en un tribunal marroquí en junio de 2010. La policía de Kent dijo que Murray debe cumplir 10 años de cárcel en Marruecos por su participación. Esta sentencia se extendió a 25 años el 30 de noviembre de 2010. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima historia y gracias por tu apoyo.